¿Cómo llega usted a una posición en Europa, verdad, también con respecto a todo este trabajo en medio ambiente? Pues, tengo que decir que mis años formativos, el vivir en familia, en la lucha durante nuestros primeros años, me acercó mucho al campo, me acercó mucho a la naturaleza, me acercó mucho también a las energías renovables, porque mi padre había montado unas pequeñas turbinas Pelton, que son las turbinas que se montan cuando hay poco caudal de agua, pero mucha caída, para generar electricidad con la cual mover la pequeña agroindustria que él estaba empezando a conformar. Y desde ese entonces empezamos a ver y apreciar el uso de los recursos naturales también como una fuente no solamente de vida, sino también energética, había que cuidarla, había que no desperdiciarla. Años después, en mi último año en la Academia Militar de West Point, tomé un curso que se llamaba Management of Natural Resources, el manejo de los recursos naturales, porque el ejército norteamericano es un gran usador o un gran usuario de todo tipo de recursos naturales. Y claro, entre más ahorre en el uso de esos usos, más presupuesto le alcanza para otras cosas. Y ahí empecé entonces a vincular el medio ambiente con la economía. Hoy el gran reto que tenemos es doble y son dos caras de la misma moneda. Por un lado es el reto del cambio climático. Como ustedes saben, desde hace ya tres o cuatro años, sobrepasamos 400 partes por millón de carbono en atmósfera. Estamos acumulando cuatro partes por millón por año, producto de cómo nos transportamos, de nuestro estilo de vida, etc. Y a ese ritmo vamos a llegar al año 2050, que está a la vuelta de la esquina. En el 2050 nuestros pepes van a estar en la etapa más productiva de su vida. Eso está a la vuelta de la esquina. Pero vamos a llegar con 540 partes por millón de carbono en atmósfera, que está muy por encima de lo que 4 mil científicos que firman el último reporte del IPCC dicen que debemos de llegar, que son máximo 450 partes, para que no tengamos cambios de temperatura de más o menos 2 grados centígrados. En fin, en el combate del cambio climático yo veo una extraordinaria oportunidad económica de seguir invirtiendo en las energías renovables, de coger los excedentes de esas energías para transformarlos en hidrógeno verde, con lo cual sustituir la gasolina y el diésel importados, que son causantes de una gran parte de las emisiones de carbono en Costa Rica y en el mundo, y de avanzar por esta transformación energética y de cuido con el medio ambiente. El otro lado de la moneda, de este reto del cambio climático, que lo veo como una oportunidad económica para crear trabajo, nuevos modelos de negocios, emprendimientos, etc., es por supuesto la preservación del océano. El océano es el ecosistema más importante en nuestra vida. Cada segundo respiro en nuestra vida es cortesía del océano que produce el 50% del oxígeno en el planeta. Pero además no estaríamos aquí si no fuera por el océano porque ha absorbido el 93% del incremento de la temperatura causada por el cambio climático. Hoy, don Jonás, estaríamos aquí sentados a más 36 grados centígrados de la temperatura que tenemos si no fuera por eso. En otras palabras, el planeta seguiría, pero ya seguiría sin nosotros. Y por lo tanto, estos son los grandes temas que nos quedan como humanidad por delante en que yo veo una gran posibilidad de que nosotros logremos reinventar nuestra economía, una economía resistente al cambio climático, pero que reduzca las emisiones, potenciada por las energías verdes, una economía azul, como se llama ahora por la incorporación del océano como un elemento importantísimo dentro de la economía planetaria. Y en todo eso Costa Rica puede ser líder y debemos de serlo. Gracias. 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 Gracias.